y hola que tal amigos como estan espero que esten bastante bastante chicos el dia de hoy les traigo un nuevo video para el canal y nos encontramos basicamente en mi serie survival tecnico con suscriptores que bueno yo ahorita lo que estoy haciendo es bueno vamos a hacer un episodio que me gusta bastante y se llama cazando hackers ok estoy en esta base que es de spider creo que es de spider igual no me hagan mucho caso pero creo que si ahí están veanlos a ver vamos a ver que tiene aquí esté no no sé qué sea creo que es una granja de de oro a ver vamos a ver si funciona funciona o no funciona tu granja ver métete no 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 métete lo mal es que no lo voy a poder mover porque tienen ed vem pero a ver vamos 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 ahi esta a ver funciona la granja no funciona no amigo funciona Ok, funciona, ¿no? Funciona, lo tenemos que verificar Y ya lo acabo de hacer Y ya nosotros venimos aquí y básicamente Le pegaríamos así Bueno, es un episodio, chicos, que se llama Cazando hackers, para, bueno, los que no Conozcan esta serie, pues, básicamente Hacemos eso, vemos, ¿quién anda De ilegal? Tú eres ilegal, mira, tú no tienes NEDR, ¿ahí tú? Sí vuelas También aprovechar, chicos, para decirles Que si no me siguen en TikTok, que vayan y me sigan Básicamente, porque, bueno, ahí está Hasta cool que me sigan Y también para decirles que Que ya quiero Ya quiero que Que compremos la PC Gamer, chicos ¿Me puedes ayudar usando mi código de Quai? Claro que sí, este Y ya está, ¿quién es el invisible que me está pegando? Vamos a molestar, chicos Molestando suscriptores, ¿no? A ver, vamos a ver Este, ¿por qué decidí hacer esto? Bueno, básicamente porque encontramos un hacker el otro día Y ya está, ¿ok? No ocupo hacerles daño porque ya les explotó un creeper Ok, a ver, daño Ahí está, esta está buena Esta está buena A ver, veamos A ver, no te muevas, amigo No te muevas, no te muevas Ahí, ahí no es No puede ser, lo maté Perdón Perdón, le quité un tótem Vamos a darle un tótem Un tótem, a ver Vamos a darle un tótem, chicos, porque Me siento mal Me siento mal No quería rompérselo Nada más que no he ido el tótem Entonces vamos a poner inmortalidad Ok A ver, amigo, ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Spider? ¿Spider? ¿Spider? Spider, no seas miedoso ¿Dónde estás? Endis Cálmate Yo no soy, pero bueno A ver, te voy a dar Te voy a dar esto Te voy a dar Ah, no No lo quieres Vean Él es un guerrero de la vida Él no quiere Nuestro tótem de inmortalidad ¡Ey, hazme caso, Spider! Vean, o sea, se dan cuenta, chicos Que yo no puedo regalarles cosas Si no se dejan dar cosas Ey, a ver Spider, Spider Necesito que me hagas caso A ver Agárralo ¡Wow! Estoy creativo Agarra la cosa que te di Ok Ya estamos a mano, chicos Ya estamos a mano Ya estamos a mano Ya no me siento tan mal Este Porque, bueno Ustedes escucharon que lo trone Básicamente Entonces ¡Ay, Dios! Vamos a ir a visitar a otra persona Ya vamos a visitar A mi admin Vamos a ver Que anda haciendo mi admin A ver Mi admin creo que es más activo aquí Que cuando estaba en mi base ¿Qué pasa, Tomás? Bueno, chicos Voy a hacer un capítulo rápido Obviamente Porque no hay mucha gente conectada Entonces Pues tengo que Pues aquí ir más visito Ya visité a todos Realmente Ya visité a todos Entonces Pues Ok Este Ya me voy Ya me voy Ya Ya No puede ser Acabo de teletransportar A alguien que no debía teletransportar Pero quién sabe Ok Vamos a taparlo Ok Me equivoqué Me equivoqué Admito mi error Admito mi error Ok Ok Así Estamos bien Este Ya vamos a terminar el episodio Chicos Espero que te haya gustado Si fue así No olvides dejar un like Comentar y suscribirte Activa las notificaciones Para que te pieras ninguno de nuestros videos Y nos vemos en el siguiente Mientras Voy a corretar aquí a Tomás A ver Tomás Vamos Defiéndete A ver Defiéndete Esta Bueno Pero bueno Ya chicos Ya me voy Nos vemos en el siguiente video Chau chau